Hola que tal amigos como están? Les habla Jorge y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy vamos a continuar con criptografía en la clase pasada vimos lo que era básicamente cifrado César ya sabemos que funciona con una llave de longitud 1 que es una letra del abecedario y que esa letra va a determinar la sustitución de los caracteres que componen un texto plano más grande por otro para que el mensaje sea ilegible de alguna u otra manera entonces nada más para corregir rápidamente un fe de ratas en el video pasado si lo vieron al final había una inconsistencia ahí con el cifrado y básicamente se debe a la forma en la que estaba manejando con Python vaya los caracteres ASCII e imprimiéndolos en un archivo no son digamos muy fiables que digamos así que lo que hice el día de hoy fue simplemente pasarlos en hexadecimal y en hexadecimal pues ya no tenemos ninguna corrupción de esos caracteres entonces si nosotros corremos simplemente cifrado César voy a colocar aquí un hola mundo soy Jorge voy a colocar como la llave la letra G y este es el resultado que me va a dar y esto lo guarda en un archivo que he cifrado y lo voy a guardar en hexadecimal y esto vendrían siendo los valores de los caracteres cifrados si yo quiero descifrar esto y coloco la clave correcta la clave G voy a obtener aquí el mensaje original si coloco la clave por ejemplo A voy a obtener garabatos entonces eso es algo que nos puede servir y manejarlo en hexadecimal para este ejemplo pues funciona da un poco de consistencia para que no se nos vaya a salir algo ahí que no deba de ser entonces hoy vamos a ver el cifrado bigener entonces el cifrado bigener es lo mismo que el César con una pequeña diferencia la cual voy a tratar de explicar en un momento ok el cifrado César si bien recuerdan consta de tener una cadena de texto plano digamos Hola y tienes la llave digamos la llave A entonces aquí tengo la llave A y la llave A en el abecedario sabemos que tiene la posición 1 y si yo la aplico a toda mi cadena la llave A pues voy a agarrar estas letras que están aquí y las voy a sustituir por un carácter en el abecedario después entonces después de la H viene la I después de la O viene la P y así me la llevo esto es una A así que aquí viene la B si esto fuera una B entonces serían dos posiciones y entonces aquí sería la J aquí sería la Q etc el cifrado bigener es lo mismo pero la llave es de longitud N es decir entonces yo tengo mi llave en el César tengo una llave con longitud 1 y en el César tengo la llave con longitud N entonces esto quiere decir que yo puedo venir aquí aplico mi texto plano OLA ok eso es una O OLA y tengo la llave A B ok esta es la posición 1 y la posición 2 en el abecedario entonces yo coloco y quiero aplicar esta llave a OLA entonces sería A B y de aquí en adelante se vuelve a repetir A B una y otra vez se va a repetir las veces que sea necesario hasta que quepa en el texto plano original si aquí fuera OLA en vez de OLA pues no importa A B y luego se repite la A y así se queda y entonces aquí aplico el mismo algoritmo entonces esto sería mover la H una posición aquí sería la I pero la O se va a mover dos posiciones entonces sería la Q luego la L se mueve una y la A se mueve dos y cambia el resultado recuerden que computacionalmente en lugar de añadir uno o dos o el valor que sea lo que se hace es un EXOR ¿por qué? porque computacionalmente es mucho más rápido entonces va a ser en ASCII A en el código ASCII que tenemos la H sería EXOR A y eso nos va a dar un resultado posiblemente en hexadecimal ok entonces básicamente perdón que escribo tan feo pero bueno así es como escribo y este ok y ya sabiendo esto bueno pues ya tenemos una idea de qué es lo que tenemos que hacer aquí están los programas que vimos la vez pasada ahora la única diferencia que vamos a aplicar para poder recorrer el texto plano ¿no? y aplicarle la llave completa es esta que ven aquí entonces tenemos aquí mi programa para cifrar y estoy recorriendo en un ciclo for estoy recorriendo obteniendo el índice y el valor de la letra y aplico aquí el EXOR este carácter es el EXOR pero voy a acceder en lugar de la posición 0 voy a acceder a a ver si aquí tengo 0 ya lo vieron ahí de todos modos pero para que estemos 100% seguros de lo que estamos haciendo si tengo el ok en lugar de acceder a la posición 0 voy a acceder al índice en el cual me encuentro módulo el tamaño de que el tamaño de la llave entonces es índice ok eso es para otro lenguaje aquí sería esto ok índice módulo size de la llave ok ¿por qué? porque esta operación es un pequeño truco para obtener el índice en esta posición es decir si yo tengo si yo tengo aquí mi led mi este código mi texto plano hola yo tengo AB pues aquí el índice de AB sería 1 0 y 1 0 y 1 y acá sería 0, 1, 2, 3 obviamente si yo utilizo el índice 3 y estoy en esta letra A en la llave pues no no me daría resultado entonces lo que hago es utilizar este índice el 3 módulo el tamaño de la llave que es 2 y esto me va a dar el AB que es 1 ¿por qué? porque si tienes 3 y lo divides entre 2 pues esto será 1 entonces lo restas esto es igual a 1 y este es el residuo y ese es el resultado del módulo entonces es un truco que sirve para poder obtener ese acceso mucho más rápido sin utilizar ninguna variable adicional ni estar sumando ni haciendo operaciones costosas para la máquina y bueno pues te permite poder acceder a la llave y ya que tenemos esto pues lo imprimimos en hexadecimal para mostrar que es lo que estamos pasando de hecho lo vamos a guardar en un archivo que vendría siendo el cifrado.txt que está aquí ese programa lo vimos en la clase pasada si no aquí pueden pasar el video y copiarlo yo les recomiendo que lo escriban a mano que no me pidan el código ay pásame tu código no 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 a ver chequen el programa y escribanlo ustedes mismos para que no se les olvide y para que vean la lógica como funciona este y ya que tienen esto pues ya lo pueden ocupar pueden decir aquí cifrado a ver ah no perdón es César el programa es César se llama César aunque ahorita técnicamente ya es bigenere voy a colocar aquí hola mundo me llamo Jorge y este es un video de criptografía básica bueno no voy a usar acentos porque eso es el código ASCII entonces vamos a dejarlo así de criptografía básica y como ya voy a colocar este Jorge 1990 que es el año en el que nací y ahí estaría nuestro resultado entonces aquí tenemos el cifrado vendrían siendo toda esta combinación de caracteres en hexadecimal y ahora lo que quiero hacer es descifrarlo y voy a colocar Jorge 1990 y ahí está el resultado si yo coloco la clave de otro tamaño o más bueno pues las operaciones que se van a aplicar van a ser diferentes y voy a obtener basura entonces mi texto está oculto de alguna u otra manera entonces bien ya que tenemos esto bueno pues aquí les dejo el programa para cifrar aquí vamos a abrir también el de descifrar para que lo puedan ver también como funciona no es nada del otro mundo es nada más leer de un archivo y este aplicar la misma operación inversamente como pueden ver en esta sección de aquí e imprimirlo entonces amigos eso vendría siendo todo por este video el punto del video era para explicar como funcionaba el cifrado bigenere con bueno los garabatos que estuve haciendo por ahí y para entender bien la lógica del programa es lo mismo que el cifrado césar que está en el video anterior así que les recomiendo verlo ok para no explicar lo mismo dos veces entonces ya que tenemos todo espero que esto les haya servido para entender un poquito más como funciona el césar el bigenere y antes de irme ya para que entiendan la última gran diferencia por qué usar el bigenere pues es básicamente por seguridad frente al césar obviamente actualmente ya no son seguros pero son cifrados viejos pero el césar tiene nada más pues como nada más tiene una letra de la beceradio que sería una sola la seguridad si utilizamos el código ASCII como alfabeto sería de 256 llaves posibles ¿no? pero si utilizamos el bigenere y tenemos un tamaño un size n que puede ser hasta lo que tú quieras pues la seguridad va de 256 utilizando el código ASCII elevado a la n entonces si tu tamaño es igual a 2 de tu llave es decir una llave por ejemplo ab por decir un ejemplo la seguridad es de 256 que puedes tener aquí por 256 posibilidades que puedes tener acá entonces esto es igual a 256 al cuadrado que es esta formulita que está aquí 256 a la n utilizando el código ASCII entonces es mucho más seguro entre más larga sea la llave más posibilidades de llaves hay y bueno pues es más seguro que tengas una este vaya pues tienes un esquema de seguridad mucho más fuerte ¿no? entonces eso es para darnos así una una idea básica entonces amigos siendo todo los dejo espero que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima ocasión hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!